Anet Kuburu llama a doble moral a Andrea Legarreta Después de la publicación que hiciera la conductora del matutino hoy, Andrea Legarreta, sobre Anet Kuburu La ex conductora de Venga la Alegría no se quedó callada Y por medio de un comunicado le dio con todo una vez más a Andrea Como toda mujer defenderé siempre a capa y espada a mis hijos y más ahora que ya leen y escuchan cosas del pasado que ni son Ni fueron ni existieron jamás, cada quien es responsable de lo que dice y lo que hace En mi caso siempre he sido responsable de ser una señora primero para conmigo, después para mis hijos Y por supuesto para el público a quien tengo tanto que agradecer que ha seguido mi trayectoria de 32 años Y quienes saben perfecto, la persona y la profesional que soy No tengo nada que decirle a la señora, nunca fuimos ni seremos amigas Lo que le tenía que decir se lo dije en su momento La doble moral de mandar amor a todo el mundo no se maneja en este perfil El amor se trabaja, se gana, se construye Nada tiene Dios que perdonarme No se preocupen, la verdad siempre sale a la luz Ojalá tenga muchos proyectos de los cuales hablar en sus entrevistas Para que por el bien mío y de mis hijos esto se termine aquí de una vez por todas El pasado pasado es Los amo mucho Aneteando por siempre Desde luego las respuestas de los internautas no se hicieron esperar En su mayoría apoyando a Anet Kuguru Informó Edgar Rayo Villalbazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!